No me pueden bajar de jota, no me pueden bajar de ratero, me pueden decir lo que quieran. Pero jamás que me pase algo a mí que pueda afectar a mis hijos. Y Miguel, yo veo que ya Miguel está tomando sus cosas y se está retirando en este momento. Ni siquiera quiso pasar conmigo. Aquí viene ya. Aquí está Miguel. Pásale Miguel, por favor. Pásale por favor, Miguel. Ahí viene muy enojado. Miguel, lo que pasa es que estoy viendo que traes tus cosas, te quieres retirar. Ya nos vamos a ir. Al menos yo no estoy acostumbrado a faltas de respeto, chamana. Ni de... yo siempre le he guardado respeto a usted y a todo mundo. Ni de ninguno de estos cabrones. Perdón la palabra. No se las voy a aguantar y me quedo corto. No se las voy a aguantar. ¿Por qué las voy a aguantar? No, no, no. Simplemente cada quien decide. Ahora, ahora, ahora. Hay algo que se les va a llegar. Ahora, el señor este, Víctor, es de las personas que yo más... Me extrañó porque son amigos. Por eso. Pues me extraña. Fíjate. No, y es que te lo voy... yo siempre te lo he dicho, ¿no? Aquí no hay amigos, pero yo... Sí, pero yo siempre he pensado y he protegido a personas que quiero. Uno de ellos es Víctor y me sorprende que me des el revés. Y la verdad es que yo así no juego. Yo no juego a reveses porque yo no tengo dos caras. Sí. Yo soy este real. A mí me buscas, a mí me encuentras. Yo no tengo términos medios. No tengo términos medios. Entonces, el señor se quiso pasar de listo. Aquí tengo el video, Miguel. Ha sido captado. Ojalá tengas la manera de poderlo... Hacer un acercamiento. Acerca la cámara, por favor. A donde yo estoy. Aquí está. Donde Víctor te está empujando. ¿Listos? Tú me dices cuando estés listo aquí. Ahí va. Sí, es Víctor el que te está empujando. Sí, él es el que me empuja. Ahora, Miguel, yo decía que tú no sabes nadar. No, yo sí soy nadador. Pero yo no estoy en mis cinco sentidos, señor. No estoy en mis cinco sentidos. Pues tengo todo el día trabajando. Yo no estoy en mis cinco sentidos. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, Miguel. Yo sé que es un trabajo arduo. Aquí están los teléfonos. Aquí están los teléfonos. ¿Hay alguno de ustedes? Ah, sí. Tú tienes varios. Pero fíjate nada más cómo es el doc. ¿Le habíamos quedado? Sí. Es una cosa. Y sí lo quiero aclarar. Estoy muy decepcionado de Eduardo Orozco el doc. ¿Y el Vizcón? Porque él vino con nosotros. Él nos trajo aquí. O en lo personal, a mí me trajo aquí. Y no se quiere ir con nosotros. Y se supone que nosotros somos un equipo. Y cuando nos hicieron la invitación, nos pusimos de acuerdo los tres sí o no, Miguel. Mire, yo voy a decir una cosa. Sí, señor. No nos queremos. Tal vez nos lleguemos a odiar. Pero nada más que habíamos hecho un acuerdo. Que el cuarto arcoíris no se iba a tocar. Y ya empezó él a hacer sus fregaderas. ¿A quién se refiere usted? Al doc. El cuarto arcoíris, sí. Nos traicionaste. Es que sí, sí, nos traicionaste. Sí, nos traicionaste. Nos traicionaste. Tú me trajiste a mí. Tú venías, tú venías con nosotros. Sí. Ya habíamos quedado en algo. Habíamos quedado en algo. No nos íbamos a tocar. ¿Por qué te quieres quedar? Pues porque tengo el compromiso que yo asumí. No, no, no. A ver, espérame. Yo tengo el compromiso de que... ¿Tú te quieres lastimar? No, no me quiero lastimar, pero pueden hacer lo que yo hice. No tengo por qué participar de esas cosas. Permíteme, permíteme. Déjate decir una cosa. Cuando a él lo aventaron, ¿quién te rescató? ¿Quién se metió a la alberca por ti? ¿Y quién te ayudó a ti? Y a mí me llaman traidor porque los ayudé a los dos porque les estoy diciendo... Miguel, tú te has dedicado todo el tiempo a estarles diciendo de cosas y a la hora de que los calientas... Pero no por eso lo van a dar a sacar. Pero toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Perdóname. Aquí te va a decir el señor. No es mi enemigo ni mi enemigo. Les he dicho de cosas, les he dicho sus verdades. ¿Sí o no? Sí. Es un hombre trabajador. Es un hombre que busca y que va y saca la nota y habla de los compañeros. Ese es su trabajo. Que lo malinterpreten es otra cosa. Pero eso no le da lugar a que lo lastimen. Pero tampoco le da lugar a que los esté llamando con malas palabras. Yo te dije, no es necesario que utilices esas palabras. A cualquier persona que tú le dices, pendejo, se enoja. Y tú se lo dijiste allí. ¿Estás de acuerdo en que digan eso? Yo les dije, pendejos, ellos. No. Estás defendiendo a Miguel de la manera en la que se dirigió a ellos. Y esa acción llevó a la reacción de que se pararan y te aventaran a la alberca. Pero fui la primera persona que se aventó al agua por ti y que te ayudó a ti. Yo no soy un traicionero. Tú tienes que estar con nosotros hasta el final. Sí, yo estoy con ustedes. Bueno, no soy un traicionero. Pero no, no. Ah, yo los llevo. Yo me voy. Yo los llevo. Yo los llevo, Ángel. ¿Qué te dije? ¿Qué dijiste? Que tú eras, que tú eras parte de qué equipo, de qué producción. De ustedes. Allí va. Yo los llevo, pero los llevo. Déjame decir. En Viva la V, en Viva la V hay dos camarinos. El camarino donde están las mujeres, que están Dayana y toda Gina, Pastor y todos los demás. Y en el otro camarino, que es de nosotros, del Doc y yo, que es el, que es el que, bueno, tú eres, que nosotros dijimos que era el camerino arcoiris. Allí estamos nosotros, así. Camerino arcoiris. Así se llama, así se llama, el camerino arcoiris. Allí estamos. Y ahí nosotros habíamos dicho que íbamos a tocar a todo el mundo, menos a nosotros. Y tú estás hablando de respeto. O sea, si llevaban una intención. Claro. De tocar a los demás. Y solamente ustedes iban a proteger. Vamos a, vamos a perrear a los demás. ¿Por qué no vamos a perrear entre nosotros? Por eso, yo en ningún momento, yo en ningún momento ni he hablado de ti, ni de ti. Lo que hice con ustedes fue salvarlos cuando los aventaron a la alberca. Y yo sé que... ¿Ves? ¿Qué están diciendo? La gente afuera, la gente afuera nos está apoyando. A la gente está afuera diciendo que apoyan al equipo arcoiris. Claro, porque juntos somos más fuertes. No tenemos por qué irnos. Porque irnos es darles el gane a esas personas. Ok, pero si hay un equipo arcoiris aquí, no estás incluido tú. Somos Miguel Díaz y Un Servicio. Hay un millón, acuérdense, hay un millón. Yo juego solo porque yo no voy a estar con otro equipo. Tú también me vas a quitar del equipo. Tú no vas a decirme a mí. Tú dímelo a mí. No, perdóname. ¿Con quién? Escoge. ¿Con él o conmigo? Contigo. Escoge, Miguel. Ah, no, yo también te voy a poner en esa. Yo también te pongo en esa. ¿Por qué a mí me quieres quitar? Tú escoge. ¿Quieres estar con Ángel? Me estás diciendo que no. Te estoy diciendo yo te llevo. ¿Te quieres ir ahorita? Yo te llevo. ¿Quién te trajo tu café en la mañana? Yo te llevo. ¿Quién te trajo tu café en la mañana? Ah, por un... Tampoco le estás diciendo que por un... No hay problema. Yo te llevo. ¿Te quieres ir? Yo te llevo ahorita al canal. ¿Te quieres ir? Ya te habíamos dicho. No, no. ¿Te quieres ir tú? No, escúchame. Yo te llevo. Yo te llevo. Pues sí, porque yo los traje, yo los llevo. ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Yo te traje, yo te llevo. ¿A mí me trajiste? A mí me trajeron del canal. Porque yo estaba trabajando. No seas ridículo. Le estoy diciendo a él, no a ti. Pero ¿eres parte de mi equipo? Sí, yo soy parte de su equipo. Siempre lo he sido. ¿Quién te salvó? Vámonos. Vámonos. No tenemos por qué estar aguantando falta de respeto. Si me faltan el respeto, a mí me lo faltan los tres. Estoy en contacto con Jesús Granado, su productor. Y me está mandando mensaje diciéndome que... Aquí está. Bueno, sí, Jesús Granados. Ay, sí, ya está dormido. Bueno, Jesús. Habla el señor Chavana. Estoy con Ángel Castro y estoy también con Miguel. Estamos en vivo desde la finca de Los Liosos. ¿Quieren abandonar este programa, señor? ¿Y por qué lo quieren dejar? Pues porque dice, dice Miguel que le han faltado al respeto, igual Ángel Castro. Pero, ¿quién le faltó al respeto? Nos aventaron a una alberca de dos metros y medio sin nuestro consentimiento. Y miro yo unos cincuenta. Y nos estábamos ahogando. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que tengamos que exponernos? ¿Que tengamos que quedarnos? ¿Y el paramédico? ¿No hay? ¿O si hay? Sí, sí hay paramédico. Aquí está. Tenemos paramédico. Estimó con la caída y yo tragué agua. ¿Te asustaste? Sí, claro. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te dije en la mañana cuando te quedé contigo? Pásate un huevo. Yo estaba con mis mejores galas. Mira, yo te dije en la mañana que yo no sé nadar. Y va a mostrar mi pilín. ¿Qué procede, señor producto? Si no están heridos físicamente, pues que se queden otro rato más. Perfecto. Gracias. Gracias. No está lastimado. A ver, espérame. Yo puedo ser mueble. Claro. Yo ahorita lo agarro. Adelante, adelante. Yo tengo 20 años de conocerlo. Ay, Dios. Ay, Dios. Tengo 20 años. No mames. Es por nosotros, güey. Es por nosotros. Ah, bueno. No presumas 20 años de conocerlo. Tengo 20 años de conocerlo. Y él me conoce. Él sabe. Él sabe. Yo tengo 30 años en la empresa. ¿Cómo te quedó el ojo, chulo? ¿Cómo te quedó el ojo, chulo? Jesús, pues aquí trato de hablar con ellos. Está loco. Ok, señor. Gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Hay un audio también? De... Ay, ay, ay. Es que me están...